Bueno, a ver si llamo Oye, esto no va Mierda Bueno, hostia, perdón, no me acordaba Que había instalado un puerto USB a la moto Pues nada Lo cargamos un poquito Tal que así Enchufamos Y a cargar Toma ya, funciona Venga, vamos a cargarlo un poquito ¿Qué? ¿Quieres saber cómo lo he hecho? Pues dentro intro Y vamos con el brico Lo primero y más fácil Nos metemos en la página de AliExpress Ponemos en el buscador USB adaptador para moto Y buscamos uno que tenga interruptor Este Una vez lo tengamos Os enseño las herramientas Un poco de cinta aislante No hagáis como yo Y un comprado la del color de la moto Y un destornillador de estrella Ya está, vamos a ello Una vez lo tenemos todo preparado Buscamos un sitio Para que los gumias No nos quiten la batería Y se nos quede descargada Cuando vayamos a arrancar Canallas ¿Tienes el sitio ya? Muy bien Pues una vez lo tengas Vamos a instalarlo Y lo vamos a fijar Lo vamos a poner Con el interruptor Mirando hacia adentro Porque la verdad Es de color rojo Y es un cantazo Una vez lo tengas Bien anclado Vamos a pasar el cable Por todos los huecos Sí, sé que queda cutre La cinta blanca Pero no tenía otra ¿Vale? Llegaremos a la batería Y conectaremos Polo positivo del adaptador Con positivo de batería Y lo mismo Con el negativo del adaptador Al negativo de la batería Una vez lo tengas todo El cable sobrante Lo guardamos Y volvemos a cerrar Y ya nos podemos ir De ruta Bueno, ¿qué pasa perracos? ¿Cómo estáis? Espero que os haya gustado El tutorial Lo siento mucho De verdad Lo siento Ha sido una puta mierda En mi cabeza Os lo juro En mi cabeza Sonaba mucho más divertido Conforme lo he hecho Bueno, mientras Mientras carga el móvil Que el paseíto Que nos vamos a dar Es hasta las cuevas De Canelobre Que están en Alicante Debajo del cabezón dor El cabezón dorado O la cabeza de oro En Valencia ¿No? Y bueno Vamos a ir hasta allá Mientras carga el móvil Para probar el adaptador Y os voy a contar Por qué Los motivos De por qué He hecho un motoblog ¿Por qué he empezado? Básicamente Por dos cosas Una Una es porque Este año 2018 Pues he perdido Alguien en mi familia Muy importante Y Y la verdad Es que lo estaba pasando Muy mal Y un día Pues me compré Me compré la moto Me compré Esta 125 La M Cheboga La motor hispania Que es una Cafe Riser Así estilo Pero entre Cafe Riser Y Scramble Es un híbrido Es una cosa entre las dos No llega a ser uno Ni otro Es una mezcla Y bueno Me gustó Me la compré Le hice un vídeo Lo edité Y me gustó tanto Y me despejó tanto La cabeza Porque lo estaba pasando mal Y me ayudó un poco A evadirme un poquito Y Y en algún momento Pues descansar De tanto darle vueltas A las cosas Y la verdad Es que me gustó Lo vieron mis amigos Se rieron Tal Y bueno Y seguí haciendo otro Y así otro Y así es como empecé Y la segunda Es porque me encantan las motos O sea Soy un apasionado Me apasionan las motos De hecho estoy ahora A ver si voy a por el A2 Porque la 125 Cuando llevas un tiempo La verdad Es que se te Es que se te queda Muy corta Se te queda Muy cortita Y te apetece Más Que es lo normal Así que en octubre Iremos a por el A2 Pero mientras tanto Pues nos quedaremos Con la MH Boga Y Nos lo pasaremos Bien con ella Pues esos son los dos motivos Por lo que empecé a hacerlo Ni por ser famoso Ni por querer triunfar Ni nada A mí La verdad es que Si me siguen Dos personas Como si me siguen Dos mil Que yo encantaría Y tal Siempre sigue más gente Y esto lo hago Porque me divierte Y me divierte hacerlo Para que os divierta verlo Si en algún momento Deja de ser divertido Para mí O O forma parte De ya un trabajo O algo ya serio Que tengo que hacer Sí o sí Por obligación Dejaré de hacerlo Y Si no disfruto ¿Para qué? Porque para hacer un vídeo Yo este vídeo Lo estoy haciendo Y estoy disfrutando Haciéndolo Si no disfruto Haciendo ni el vídeo ¿Para qué? Así que en el momento Que esto deje de ser divertido Se acabó Y haré otra cosa Y seguiré con mi vida Y Pero que me siguen Y les gusta Pues yo encantado O sea que Si me quieres dar un dislike Dámelo Pero sobre todo A mí lo que me gustaría Es que me contestara O sea Me dijera No me gusta Porque tío Eres un muermo O no me gusta tío Porque la música Es una mierda O no hablas De nada interesante Pues chico Póngelo Si me encantará saberlo Porque así otra vez Sé que ese vídeo Pues no No lo voy a hacer O lo haré de otra forma A lo mejor Entonces Hablarme de verdad Que no me molesta Pero si me dices cualquier cosa En plan No me gusta por tal Pues oye Una crítica Siempre es buena La verdad es que las vistas Es que yo tendría que ir Alcabezodor Que está allí Y me lo he saltado Así que Uy ¿Dónde me estoy metiendo? Bueno Os voy a Para que veáis la rutita Y ahora que os he soltado Todo el rollo Este y tal Como la rutita La verdad es que está chula Porque hay unas cuantas curvas Son pequeñitas Cerradas Y aquí hay muchos cambios De ritmo A la izquierda A la derecha Oye Oye ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Bueno, perracos, espero que me hayáis conocido un poquito más, que os haya gustado y nada, nos vemos el próximo domingo y como ya sabéis, ¡a ser buenos! ¡Chao! ¡Gracias!